¿Qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Norma Noelia Nerigenis. Pertenezco a la División de Estudios de Postgrado. Me encuentro estudiando el tercer semestre en la maestría en Educación. Pertenezco a la Generación 2020. Mi tutora es la doctora Ana Berta Luna Miranda y mi tema de investigación es la actividad integradora, su diseño, planeación y evaluación, estrategia didáctica docente bajo el MIG. El caso de los docentes de la Facultad de Agrobiología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Para poder llevar a cabo esta investigación se realizó un estado del arte que es una opción metodológica que nos permite transitar en un proceso de investigación con mayores fundamentos, cumpliendo con un doble propósito, la construcción y resolución de un problema de investigación. Al mismo tiempo, este estado del arte nos permite identificar vacíos para que nosotros entonces podamos definir nuestro objeto de estudio. En este estado del arte se encuentran tres fases que también determinan el rumbo de la investigación. La fase heurística consiste en descubrir, encontrar e indagar información necesaria y pertinente para estos procesos investigativos. La fase hermenéutica consiste en la clasificación, el análisis y la interpretación de dicha información. Y la fase de internacionalización es, a partir de estos hallazgos y el uso de los mismos, en la construcción de un proyecto con la finalidad de dar paso a una nueva investigación. Dentro de lo que fue la fase heurística, revisamos y buscamos en fuentes confiables como Dialnet, Cielo, Redalic, entre otros, utilizando palabras claves como lo fueron actividad integradora, educación superior, proyecto integrador e instituciones tecnológicas. Asimismo, llevamos a cabo la utilización de operadores booleanos como AND, OR y NOT, que nos permitieron la ampliación o delimitación en la búsqueda de estos artículos para también poder nosotros discriminar los que no eran de utilidad. En la fase hermenéutica, cuando nosotros clasificamos, analizamos e interpretamos esta información, nos basamos en instrumentos como cuadros metodológicos, reportes teóricos, mapas conceptuales y matriz de doble entrada. Con estos, lo que hicimos fue ampliar esta clasificación para que en el momento determinado nosotros pudiéramos hacer uso de la misma. En la fase de internacionalización, este proceso de integración del análisis de la información recopilada muestra que tanto las investigaciones empíricas como las teóricas fueron documentos normativos que se obtuvieron de bases de datos confiables de distribución de artículos científicos. Con respecto a ello, tenemos tres puntos. En su mayoría, por ejemplo, los trabajos realizados fueron en México, con un 68.75%, es decir, 11 trabajos. Se encontraron tres investigaciones realizadas en Colombia y una en Argentina y otra en Ecuador. En el punto número 2, los estudios sobre actividad integradora y sus enfoques metodológicos, encontramos una preponderancia en el enfoque mixto a diferencia de los enfoques cualitativo y cuantitativo. Con respecto a los instrumentos que se utilizaron en este enfoque, se notó un uso mayor en el cuestionario con la escala de Likert, seguido por la encuesta y la entrevista. En cuanto a las tendencias en producción del conocimiento sobre la actividad integradora, tenemos una estrecha relación en cuanto a los términos utilizados, la definición, función y proceso de realización. Sin embargo, entre los aspectos que las distinguen, se ubicó que el proyecto integrador es utilizado en instituciones de educación superior tecnológica para generar proyectos que son llevados a la praxis, es decir, los estudiantes ejecutan un trabajo de campo en el que detectan la problemática, establecen estrategias para dar solución y a su vez detectan áreas de oportunidad, mientras que el concepto de actividad integradora se aplica en instituciones de educación superior en distintas disciplinas mediante una situación problematizadora real o simulada. En estos estudios también se encuentran los dos ejes temáticos anteriormente mencionados, la actividad integradora y el proyecto integrador, y se tienen a esta como definición hacia una estrategia pedagógica para lograr la interacción y la socialización del conocimiento. Damos paso entonces a nuestra pregunta de investigación. A partir de tener todos estos hallazgos y este análisis en la información nos lleva a la siguiente. ¿De qué forma se realiza la actividad integradora a su diseño, planeación y evaluación como estrategia didáctica docente bajo el modelo MIG en la licenciatura en biología de la facultad de agrobiología y cómo contribuye el aprendizaje de los estudiantes y a la generación de competencias como eje integrador de las actividades y de las asignaturas propias del semestre que cursan desde el punto de vista de sus docentes? Asimismo, tenemos dos preguntas específicas que también nos van a llevar a continuar con esta investigación mediante alguna metodología planteada. En cuanto a nuestros objetivos, tenemos un objetivo general que es determinar cómo se realiza la actividad integradora, su diseño, su planeación y su evaluación como estrategia didáctica docente, analizar de qué forma contribuye el aprendizaje de los estudiantes y cómo es integrador de las actividades y las asignaturas propias del semestre que cursan. De la misma manera, tenemos objetivos específicos que nos van a ayudar a identificar esta misma problemática que se presentó anteriormente, analizar qué estrategias didácticas o de enseñanza se llevan, determinar si el proyecto eje cumple con las condiciones de un proyecto generado en colaborativo e identificar y analizar cómo se coordina el grupo de docentes para efectuar la evaluación de dicha actividad en los estudiantes, bajo qué mecanismos y procesos. En nuestro marco teórico encontramos a la pedagogía de la integración, la planeación docente como un enfoque de la didáctica, el trabajo colaborativo multidisciplinar en la educación superior y las competencias en educación superior, esto en cuanto al desarrollo de las mismas genéricas y específicas. En nuestro marco contextual pues tenemos la licenciatura en biología de la facultad de agrobiología de la universidad autónoma de Tlaxcala que está en construcción aún y el modelo humanista integrador basado en competencias. Muchas gracias.